¿Cómo podemos sumar o restar días meses y años a una fecha en Excel? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy pero antes no te olvides que tú puedes descargar esta tablita para que puedas practicar mirando este mismo vídeo bien el link te lo dejo en la descripción ahora sí vamos a comenzar si se trata de sumar o restar días esto en realidad sí es súper fácil porque lo podemos hacer de la siguiente manera vamos a poner igual vamos a seleccionar la fecha de la izquierda y solamente basta con poner el signo más y seleccionar acá el número que nos va a restar o nos va a sumar presionamos enter y miren vamos a arrastrar hacia abajo y quiero que observen que los negativos obviamente te va a restar y los positivos nos va a sumar miren si a este 15 le quitamos el signo menos y presionamos enter quiero que observen que ya me pasó al siguiente mes porque está agregando 15 días miren al 22 de abril del 2022 no ahora sí vamos a sumar o restar los meses para este caso si vamos a utilizar otra función bien vamos a poner igual y vamos a llamar a la función fecha la función fecha te va a pedir como entrada en la función año la función mes y la función día miren vamos a llamar primero la función año abrimos paréntesis y vamos a seleccionar aquí la fecha que queremos agregar los meses vamos a cerrar paréntesis y ahora vamos a presionar punto y coma vamos a llamar ahora sí a la función mes miren vamos a llamar a la función mes abrimos paréntesis seleccionamos exactamente la misma fecha cerramos paréntesis punto y coma y por último vamos a llamar a la función día abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar la misma fecha cerramos con un paréntesis y volvemos a cerrar con otro paréntesis para la función fecha presionamos enter y quiero que observen que me devuelve exactamente exactamente la misma fecha de la izquierda donde radica el truco miren vamos a volver a abrir la fórmula y acá en mes miren acá en mes lo único que hacemos es poner un más y vamos a seleccionar en este caso los numeritos que tenemos a la izquierda no que es la celda c3 recuerden que a la función mes le estamos agregando el signo más y estamos seleccionando los meses que queremos agregar vamos a presionar enter y quiero que observen que ya miren el primer resultado nos manda hasta el año 2023 porque no está no se está agregando 15 meses si yo pongo uno miren acá va a salir el número 5 ok si yo pongo dos miren dos meses agregarle abril miren ahora sí nos va a saltar el número 6 estoy seguro que ya se han dado cuenta que si pongo acá el signo más en años entonces miren me va a sumar los años pero vamos a hacerlo a la derecha vamos nuevamente a llamar a la función fecha abrimos paréntesis vamos a volver a ingresar las tres funciones no se olviden año mes y día solamente con escribir año llamamos a la función año abrimos paréntesis y seleccionamos la fecha principal cerramos paréntesis punto y coma volvemos a llamar a la función mes abrimos paréntesis seleccionamos la fecha principal cerramos paréntesis punto y coma y llamamos a la función día abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar acá la fecha principal cerramos un paréntesis y cerramos con otro paréntesis y presionamos enter nos vuelve a dar exactamente la misma fecha pero el truco es sencillísimo no nos vamos a la función año y al final le agregamos un más y le agregamos la celda con los numeritos que en este caso son años no presionó enter y arrastró hacia abajo miren arrastró hacia abajo y quiero que observen que ahora me está sumando los años voy a poner acá el número 10 presionó enter y miren tengo el año 2032 así funciona la función fecha con las funciones año con las funciones mes y con las funciones o con la función día no solamente basta no se olviden con agregar un más y acá la celda que contienen los números tanto para agregar los años o para agregar los meses no yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo no te olvides de suscribirte a tu canal en Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.